Desde la playa en Ponce, Puerto Rico, en el lugar de práctica de Afora, que el nombre completo es... Afora E. Y estamos conversando con los fundadores. Sí, fundadores, directores, directores artísticos, escenográficos. Bueno, hacemos de todo, hacemos de todo aquí. Tu nombre es que precioso, ¿cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Gentil Stansberry. Y mi nombre es Alexander Cedeño. Alexander Cedeño, muy bien. Cuénteme, ¿cuál es la historia de este negocio? ¿Cómo empezó esto? Comenzó como un accidente. Empecé toda mi vida bailarina. En un momento dado, pues, durante mi embarazo, el doctor decide que no puedo seguir bailando. O sea, como tú le vas a decir a una bailarina de los tres años, tú no puedes bailar más. Un poquito de frustración y nada, comencé a buscar información en Facebook, en las redes sociales. Y por casualidad caigo en una clase de yoga aéreo. Comenzé a coger las clases de yoga aérea, pero no sé, como incertidumbre de conocer más, aprender más. Seguí buscando por YouTube y de casualidad caí en uno de los videos de Cirque Surrey, en donde hacen la danza aérea. Y empecé a asociar como que la yoga aérea y la danza aérea no hay tanta diferencia. Y como que lo vi como que me gustaban más los movimientos. Y pues comencé a hacer danza aérea durante mi embarazo. Cuando sigo yendo a la cita del doctor, el doctor me dice, mira, no sé qué es lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo está muy bien, estás mejorando. Y como que me fui despegando poco a poco al del baile y comencé a ir más o menos en las clases de danza aérea. ¿Qué edad tiene tu bebé ahora? Tiene siete añitos. Y ya estábamos desde hace siete años atrás. Y ya comencé a dar clases en distintas academias, a tratar de traer la danza aérea al sur, acá a Ponce, porque ya en San Juan ya habían dos grupitos. La academia de Subcielo y también estaba la escuela cirquense de Cagua. Nada, quise como que traer una nueva modalidad hacia el área sur, lo cual lo hicimos. Para muchas personas fue algo novedoso. Muchas personas le tenían miedo por cuestiones de seguridad. Y un día decidí hacer mi propia academia. Luego de hacer mi propia academia, comenzamos con siete niños. ¿Y dónde aparece Alexander? Yo aparezco porque Jentri y yo nos conocemos hace 13 años. Estudiamos juntos en la Jai. Entonces decidimos unirnos como pareja. Ella tenía el deseo de continuar haciendo lo que estaba haciendo durante mucho tiempo. Y yo sin saber mucho, pues le dije, pues vamos para allá real. Vamos a lanzarlo. Resultó una fórmula perfecta. Sí. He movido siempre en Ponce. Yo viajaba a San Juan a coger las clases. O sea, pues decidí traerme la danza aérea. Como aquí no había escuelas ni tampoco daban clases de danza aérea. Pues decidí traerlo hacia la sala de sur y funcionó. Y aparte de nosotros tener nuestras diferentes profesiones. Él es psicólogo. Yo soy inspectora agrícola. Pues como que una gente dice, como que eso no mezcla. Y no es cuestión de mezclar, es cuestión de querer hacerlo. Y pues cada vez que nosotros venimos a la academia, vemos a las niñas tan contentas, tan alegres por aprender. Y sinceramente ese es el motor de la academia. Mucha gente piensa que las academias, el dinero, los mejores profesores. Y cuando tú vienes a ver, las academias las hacen los estudiantes. Una gestión de que tú tienes contenta y las tienes bien, esas semillas siguen creciendo. Aparte, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ves, qué ventaja tienen los niños o niñas que se apuntan en este tipo de escuela? Aquí muchos de ellos no son niños comunes y corrientes. Vienen de comunidades de alto riesgo. Por tanto, vienen muchos de escuelas públicas. Desde el punto de vista psicológico, pues esto les ayuda a amayar sus frustraciones, a seguir instrucciones, a ser más cordiales con sus compañeros. Igualmente son cordiales por sus compañeros. Van a la casa y son cordiales. A lanzarse y, sobre todo, desplazar sus energías. Y que se conviertan en niños creativos. A la vez que un niño es creativo, tiene totalmente ocupada en cómo funcionar. Los comportamientos más adaptativos van reduciendo bastante favorables, ¿verdad? Asumo que la dinámica en el hogar de padre e hijo cambia también. Cambia, y sobre todo porque los papás siempre están involucrados. ¿Usted se da cuenta que aquí los papás siempre están? Sí. Y es porque no tan suele dejar un niño en un lugar para que el niño ejecute, sino que reciban el apoyo constante de sus padres y que no importa si lo hacen bien o no lo hacen mal, el papá está ahí y lo está viendo y lo está apoyando. Y esa dinámica en el niño es una dinámica que crea memoria. Y es el niño que posteriormente lo va sintetizando en su mente. Y dice, contra, independientemente, mi papá está ahí en todo momento, lo pones en las malas y yo le merezco un respeto. Y es que se presenta mucha dinámica. ¿Cuál fue la motivación mayor que te hizo tomar acción en este proyecto? Normalmente fue tener el grupo y cuando fui a muchas academias, no era que me cerraban las puertas, pero no se sentía igual. Y yo siempre pensé en tener mi propia academia, dar las clases en la manera que yo deseo dar las clases, porque muchas veces cuando uno es parte de otro grupo, pues muchas veces tú tienes que seguir al director, y las directrices que dar, y la metodología que quiere seguir ese director. Nosotros decidimos abrir esta academia, y la academia es de artes de circo. O sea, de todas las estudiantes que quieren venir a esta academia, es porque quieren ser unos artistas de circo. Se dan las clases de ballet, se dan las clases de jazz, pero se dan esas clases para refinar al estudiante. Pero el fin y la misión de esta academia, es que nuestros estudiantes sean unos buenos y excelentes estudiantes, y maestros de circo. Hoy sábado 12 de agosto, estamos en un open house. Explícame esto. Fue tremendo. No esperamos la cantidad de estudiantes nuevas, porque ya la academia cuenta con 42 estudiantes. Parte de ellas, pues muchos me llamaron que no podían llegar hoy, todas esas cosas, pero dije que sí. Y fue como que favorable, porque estuvo full, no, no, estuvo full, full, full. Tuvimos 22 estudiantes nuevas, cumpliendo desde la edad de 3 años, hasta 18, tuvo fruto. Fue bueno. Fue bueno. Los mismos estudiantes que nosotros han, por medio de lo que han visto en las redes sociales, y sobre todo en los talleres como tal en verano, se han enamorado del concepto. No es un concepto único, porque la exclusividad no existe. Pero sí es un ambiente que le provee al estudiante el deseo de seguir continuando viniendo, y sobre todo seleccionar. Aquí nosotros le abrimos las puertas a todos los estudiantes, independientemente que pertenezcan a otras academias. Eso es un punto muy importante. Nosotros no secuestramos talento. Si el niño tiene talento y entiende que en otro lugar va a ser el lugar donde él puede desarrollar, perfectamente lo recomendamos. Igualmente viceversa. Aquí, gracias, tenemos una buena dinámica con varias academias, donde tenemos maestros y tenemos estudiantes que compartimos. Y eso ha sido una de las dinámicas más saludables que yo he visto en Ponce, y yo creo que en casi en todo Puerto Rico, porque el concepto de competencia no está, sino que el mismo estudiante es quien compite consigo mismo con sus habilidades. Y eso ha hecho que los estudiantes respondan y que los papás se enamoren del lugar como tal. Porque eso es lo que queremos, es rescatar a los niños. Desde el punto de vista aquí, es que el arte siga evolucionando y que no seamos nosotros quienes entorpezcamos, que el arte se prolifere, sino que no sea como un ambiente técnico de competencia, sino como un ambiente saludable y de convivencia. Es lo más importante. Hay que ir más allá del punto de vista de negocio. Es cuestión de tener una visión. Exacto. Y sobre todo, hablando de lo que usted menciona de negocio, aquí tenemos, casi todos nuestros estudiantes son de bados recursos. No todos los estudiantes aquí nos pagan. Hay unos que pagan lo que pueden. Otros, porque si tienen el talento, la vocación, el deseo, vienen, y entonces igualmente los tratamos sin ningún tipo de diferencia. Todos se tratan por igual. Aquí lo importante es que el niño tenga el deseo de venir, evidentemente. La pasión interior. Exacto. Y el papá lo apoye y lo traiga, porque el niño no puede venir solo. Claro. Obviamente eso se toma en consideración y nosotros pues sin remedio alguno, pues sencillamente venga y después hablamos del dinero. El dinero es que no es importante, es que lo importante es que el niño crezca un ambiente saludable y que aprenda unas destrezas para que cuando sea un adulto las pueda utilizar como recursos en su vida. Estamos utilizando hoy en día lo que es parte de la logia. Sí, este es un centro histórico. Esto fue casa de bomberos, fue ayuntamiento, fue hospital. Este edificio está desde 1902 aquí en la playa de Ponce. Lo conseguimos por gracias por el licenciado Limaldo. Él como que, dicen, es como un loco, pero gracias a Dios es un loco que mantiene la cultura viva aquí en la playa de Ponce. El señor Gilberto Limaldo es una persona bien activa en la playa de Ponce. Sí, sumamente. Digo, gracias a él todavía tenemos el carnaval, tenemos el funcionario. Hay muchas cosas que le están muestras. ¿Perióditos? Sí, no, sabes. Y pues cuando yo le vine con mi idea, él me dice que yo soy otra loga igual que él. Yo vine con la idea de que quiero hacer la academia de danza aérea, que la quiero hacer de circo. Y él me dice, pues también yo quiero hacer un centro cultural. Y hasta ahora, pues yo digo, ese intercambio así de ideas y cosas es lo que ha funcionado. Aquí arriba tenemos la academia, abajo tenemos clases de cartas de velligantes, tenemos de costura, tenemos también... desde un congobernado de unas 30 personas, este centro ha llegado a regrupar a unas 300. Y sobre todo, el municipio se ha interesado en traer presentaciones. Representantes, datos, biólogos. Conocí a los biólogos que trabajan aquí. Exacto. Unas investigaciones que están haciendo. Estos han hecho investigaciones y eso nos ha ayudado a que la gente nos conozca. Porque en todo momento tenemos la oportunidad de poder expresar qué hacemos aquí, que la gente pasa por ahí, pero qué está sucediendo ahí adentro. Y gracias a eso, y sobre todo a la respetable Logia Faro de la Marina, de la cual también soy miembro de la Logia, somos Ophelos, pues nos ayuda mutuamente que este lugar no se pierda y sobre todo que sea un lugar de apertura para todo el mundo, cualquiera que tenga... De hecho, aquí los talleres de careta vigigante, de costura, son totalmente gratuitos. Aquí a las personas no se les cobra absolutamente nada. Porque queremos que las personas vengan, participen. Damos unas cuotas, obviamente, porque aquí se paga luz, se paga agua. Pues entonces eso nosotros lo recatamos, lo utilizamos para que entonces siga la dinámica. Y nos ocupamos también de la limpieza y mantenimiento. Pero sobre todo, es un lugar que nos permite explorar y es un lugar que la... Yo entiendo que la playa conción necesitaba hace muchos años. ¿Qué tiempo llevas aquí en este lugar? Vamos para tres años. En abril cumplimos tres años. Este local no era así, pero con el empeño que nosotros le pusimos, en una semana lo pusimos bonito para todo el mundo. ¿Quién le ayuda a promoverse, a darse a conocer? Realmente somos nosotros. Nosotros. Facebook. Familiares. Instagram, las redes sociales. Las redes sociales. Yo tengo familiares que son artistas gráficos y nos ayudan a hacer las promociones. Hacemos intercambios. Tratamos de que siempre sea por intercambio. Yo te bailo en algún lugar, pues entonces usted me regala la promoción. Limaldón nos utiliza mucho en el carnaval, pues eso lo utilizamos muchísimo para ello. Para promoción. Te bailamos sin ningún costo, pero igualmente nos da el espacio para poder presentarnos. Y las diferentes actividades que se hacen en Ponce y tanto en San Juan, donde más hemos tenido auge, ha sido en el Festival de Artes de Calle y Circus Internacional de Puerto Rico, que se da en el San Juan. Y allí es donde más nos han dado a conocer. Que hemos tenido acercamiento con diferentes escuelas. Cuéntenme de esa actividad que hicieron en el Teatro de Artes de Maradías. Mira, fue un espectáculo... No pensamos que iba a quedar tan y tan bien. Nada, quedamos sorprendidos. Los papás quedaron más que satisfechos. Queríamos hacer un espectáculo de danza aérea en la cual podíamos fusionar las artes de circo con el baile. Y pues comenzamos a hacer la historia, que era una historia africana, una mística africana mezclada con el circo. Tuvimos artistas invitados de Chile, de Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Y este año vuelve y se repite otra vez en el 7 de octubre del Teatro La Perla. El pasado, el de enero, tuvimos 26 estudiantes, ¿verdad? Tuvimos 26 estudiantes participando. Participando en la obra. Participando. ¿Cómo se llama el show? Se llama Quajeli. Y es así. Significa hasta luego de Nigeria, en el idioma de Nigeria. Exacto. Suajeli, Suajeli. Y viva Suajeli. Lo que significa es, ¿verdad? Es como dar una bienvenida a una despedida. Lo que representa en el show que nosotros presentamos es la historia de una boda, donde una chica se enamora y luego su pareja muere. Pero no partimos desde el concepto de la tristeza y la agonía, aunque los sentimientos están involucrados, sino de cómo cada artista expresa los sentimientos a través de sus habilidades, ya sea maravales, danza aérea, acrocultada. Y siempre es un momento de detención, porque siempre es algo que va a pasar. Es una obra súper entretenida, es una obra súper seria y dinámica, donde en todo momento la gente siempre tiene algo que ver, algo que sorprenderse. Y eso fue... Nosotros lo hicimos por haber qué pasaba, y resultó que salió muy bien. ¿Y quién montó la obra? ¿Yentil está entre ahí? Yo como digo, yo con mis loqueras. Pues yo digo, yo tengo 20 mil edad, porque Sodeño es el que me va a hacer poner los pies en el piso. Y yo digo, Alexander, yo quiero que esta una salga de aquí, salga para acá y coge esto, y se tira al piso, y de allá sale un circuit, sale uno con malabar. Alexander me dice, sí, ¿yentil? Esto se puede hacer en teatro, esto no se puede hacer en teatro, esto sí es posible, humanamente es posible. No, porque a mí me coge la mente y... Pues mira, el concepto original fue de Yentil, tuvimos la aportación de varias personas también. Lice Rodríguez nos ayudó con el libreto. Con el libreto. Y a partir del libreto, pues ya todo lo que Yentil había hecho, cogió vida. Cogió vida y tomó sentido. Había una secuencia, entonces era algo espectacular, porque no solamente éramos bailando, también habían actores, estaban narrando lo que sucedía, la historia completamente. Y fue un conglomerado, porque incluimos a jóvenes de la iglesia, en Cristo lo Poderoso, donde utilizamos sanqueros en vivo, ellos representaban árboles, los países se vistieron de árboles, de hojas gigantescas, fueron algo... Espectacular. Fue algo de... Así que hoy vas a tener la oportunidad de verlo. Fue algo de la pena. Sí. Donald, Donald. No, va a ser... Cuando lo veas en el Sistema de Ostrona, vas a ver de lo que estamos hablando. Tiene que todo de espectacular. Muchos papás estaban, esta taquilla no puede costar esto, tiene que costar más, porque tú estés espectacular en otro. Lo que queremos es hacer un precio accesible, para que las personas puedan ir a la espectáculo. Porque entendemos bien, que la economía no está lo más favorable, y muchas familias no son uno ni dos, o sea, son bastantes. Y muchas veces sacar 15 dólares por una taquilla, pues es como que fuerte. Y pues decidimos dejar la taquilla en 10 dólares. En 10 dólares. Para que sí sea un costo efectivo para muchas personas, no puedan pararla. Luego del Teatro La Perla, ¿dónde van a ir? Luego del Teatro La Perla, pensamos César Cuajeri, que ya la hicimos dos veces. Siempre nuestros profesores están cogiendo entrenamientos. Si se puede, estamos en conversaciones de... Porque para el show viene Chana Charpy, que fue la persona que me entrenó a mí en danza aérea. Ella es artista de Circo Sule, y ahora mismo tiene dos academias, una en Turquía y otra en... Nueva York. En Nueva York, pero tiene en Medio Oriente. Es Turquía y... Líbano. En el Líbano. Tiene dos academias de danza aérea, y pues ella va a venir a hablar de los nuevos entrenamientos, la nueva modalidad que hay de danza aérea. Y en uno de los casos, ella necesita una maestra. Obviamente yo no puedo irme con ella, y pues uno de nuestros maestros estará yendo con ella para el Líbano. Y esperamos también que en el próximo verano nuestros estudiantes... Agosto del 2018, bueno, en la presentación que fuimos al Circo Fede este año, compartimos a nivel mundial con todo el mundo, logramos un segundo lugar. De las mejores compañías, porque lo que buscan los jueces es los conceptos circenses, y que sea atractivo, y que la gente... ¿Conceptos qué? Circenses. Sí, de circo. Que la gente se mantenga, que la gente esté todo el tiempo activada, pues con el apoyo del público logramos un segundo lugar. Y en base a eso, pues, una compañera de Educare, es una psicóloga social que tiene una escuela de circo, ellos son... trabajan directamente con Circus Soler, y entonces ella como directora analizó la secuencia personalmente para invitarnos en agosto del 2018, para un campamento de Circus Soler. ¿Con nuestra decisión? Totalmente gratuito para nosotros como estudiantes. ¿No sabes dónde va a ser? Va a ser en... Bueno, no, va a ser en Puerto Rico, pero va a ser en Dorado, porque Circus Soler tiene diferentes sucursales en todo el mundo, y una de las más cercanas está en República Dominicana, y varios profesores de diferentes países vendrían a Puerto Rico para entonces entrenarnos. Yo le voy a enseñar a Gentil que tengo un grupo que son actores, entonces hoy se están reuniendo ellos con Águila Jimmendi, y le mencioné sobre ustedes, y dice que ustedes están bienvenidos a participar en las obras que tienen ellos. Sí, no, vamos a hacerlo. Yo después, a mí no me... Después que sea... Nosotros siempre estamos involucrados en todo, inclusive en un momento estuvimos trabajando directamente con Missy University, Missy University de Puerto Rico, haciendo representaciones en ellos, y hemos sido invitados en varias ocasiones a diferentes escenarios donde nos hemos presentado gustosamente. aquí nosotros amamos, nos gusta hacer las cosas. Y mis estudiantes, ¿las nenas son...? Tú, nos pueden llamar mañana y decir, ¿tienen algo para ahí? Vamos para allá. Aquí, este... Y si no lo podemos hacer, le recomendamos a alguien porque gracias tenemos una buena comunicación con otras escuelas de circo, y la dinámica es muy diferente. Es como si no estuvieses en Puerto Rico porque tú le llamas a un compañero, mira, hay una presentación, quieren malabares, quieren esto, y dices, vamos para allá. Y eso es una dinámica muy buena. Va a llegar el momento en que alguien los va a ver y se los va a llevar para coger el mundo, posiblemente. Ay, ojalá. Pero entonces viene la parte económica porque tienes 40 o 50 estudiantes a partir de la obra en sí que tienen que moverse, ¿no? ¿Cómo están solucionando las problemáticas económicas? Pues mira, aquí las aportaciones de los padres es muy generosa. Aquí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de hacer un kiosco donde vendemos cosas. Para comprar los vescuarios, comprar cosas, se hacen ventas, se hacen rifas, se hacen ventas. Todos, rifas, ventas, todo. Y aparte, pues tenemos nuestros profesores, nuestros trabajos, que, pues, madera. Un, dos, tres, pues, gracias a nuestros trabajos son buenas profesiones. Él era profesor de la UPR, también trabajaba en Cristo Pobre, es psicóloga, entonces, pero yo soy Vestora Agrícola de USDA y, pues, gracias a nuestros, pues, trabajos normales, pues, es que podemos, puede dar un backup a la academia. Igualmente, lo importante es que cada papá se ocupa de su hijo, de lo que necesita porque los vescuarios le pertenecen a los hijos. Nosotros no tenemos nada de nosotros. Solamente lo que va es que los demás le pertenecen a los niños. Y, como ven, cuando vienen aquí y se sienten tan motivados, pues, ellos prácticamente, el dinero no es un, no es un estorbo para que ellos continúen. Vamos a repetir el nombre de la compañía, los nombres suyos, pausadamente. Luego, ¿dónde pueden conseguirlo ustedes? Si tienen apenas un website o un Facebook, emails, teléfonos, vamos a ver. Tú dices los teléfonos, yo digo los nombres. Mi nombre es Alexandre Cedeño López. Mi nombre es Gentil Stansberry y esta es la Academia Afora Ace de Danza Aérea y Artes de Circo. Nuestros teléfonos son 787-601-3369 y 787-447-1299. Nos pueden conseguir por Facebook Afora Air y también nos pueden conseguir por Instagram. Igualmente, tenemos un correo electrónico que es aforaercorrido en minúscula arroba gmail.com Afora a gmail.com Se escribe Afora A-E-I-R pero se pronuncia E-I-R A-E-R Todos juntos. Nos pueden conseguir para cualquier solicitud o los números y realmente recibimos mensajes de texto y los respondemos instantáneamente. Hay dos tipos de personas que nos están escuchando hoy en día. Uno es aquella persona que es padre de un hijo que tiene un talento que se conoce y tiene un talento y dos personas que tienen la capacidad económica para ayudarles a ustedes a echar esto para adelante. Así que esas dos personas el email tuyo otra vez aforaer arroba gmail.com y teléfono 787-447-1299 o el 601-3369 Personas que son fuera de Ponce o sea ustedes se jodan a cada ¿qué tiempo? Vamos a estar ahora lunes, martes, finícoles, jueves y sábados. De lunes a jueves estamos de 5 y 30 de la tarde hasta 8 y 30 de la noche y los sábados estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aquí en la playa de Ponce aquí en la playa de Ponce en este local. ¿Algo es que se nos quiera en el tintero y que las traerá a corazón? La invitación cordial a todo el mundo que nos siga apoyando que nos muestren las redes sociales y sobre todo que se den cita el 7 de octubre en el teatro de la perla en Ponce se venderán las taquillas en el mismo teatro de la perla o aquí en el local para que 10 dólares la taquilla 10 dólares la taquilla para que vean un espectáculo casi imposible de repetir aquí en Ponce será sábado 7 de octubre Muchas gracias Ok, gracias a ti Muchas gracias también